Bueno, muy buenas noches a todos. Mientras hacemos esta corta introducción, vamos permitiendo que más gente se conecte a nuestra tertulia de hoy con Rubén Chirino Leáñez, que es ingeniero, vicepresidente de la encuestadora Meganálisis. Es un venezolano, es católico, es humanista y se autodenomina irreverente el atropello de minorías y el establishment privilegiados. Muy bien, qué bien, qué bien eso. Rubén, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro espacio. Tenemos una audiencia muy exclusiva, de muy buen nivel. Señor Manuel Núñez, bienvenido. Lo tenemos ya también por aquí. Bienvenido, tengamos esta noche una tertulia agradable. Adelante, Rubén. Gracias, Álvaro. Gracias, Joana. Y bueno, no me esperaba menos de la tertulia que pueda ser lo más agradable. Y eso sí, siempre dentro de los parámetros del mayor respeto posible. Pero estoy convencido de que así será. Bueno, muy entusiasmado con ver que podemos conversar y cómo termina la tertulia. Así es. Seguro que bien, porque nosotros tenemos aquí una dictadora que pone las reglas y administra a la justicia al mismo tiempo. O sea, la mamá de Franceschi ya también va a decir dictadora. Señor, ella es legislador, ¿cómo es? Poder legislativo y judicial al mismo tiempo. Pone la regla. Se paga y se da el vuelto entonces. Así mismo. Bueno, bienvenidos todos, de verdad. Es un gusto tener aquí por primera vez en el programa, en el canal Repúblicos TV. Ya hemos compartido dos veces con Rubén y siempre será un placer. Pero es muy importante también que lo llevemos a los otros espacios porque a veces no es las mismas personas que nos ven en YouTube como tampoco son las mismas personas que nos ven en Instagram a las que nos pueden seguir aquí y acompañar en los Spaces. Así que por eso es tan importante tenerte aquí, Rubén, con nosotros. El título que tenemos el día de hoy, justamente es cómo despertar a la mayoría en Venezuela con Rubén Chirino Leáñez, como mencionaba el doctor Álvaro. Siempre les manifiesto y les comparto las reglas, pero que reglas no como medida autoritaria, sino esas medidas de convivencia que debemos tener en los espacios porque es bueno tener las cosas claras, como dice Rubén, siempre en el marco de respeto, que uno de esos puntos es ese. Y es que, por favor, vamos a ser amables y educados. Se pide la palabra. Creo que, doctor, nos vamos a tener que ir recordando estas reglas a las personas a medida que vaya sucediendo el Spaces y llegan más y más personas porque si aumentan los ciudadanos que quieren ser hablantes, hay que ponerles esto en claro cada vez que se pueda porque se debe pedir la palabra, no se debe interrumpir ni gritar, máximo tres minutos de participación. Cada vez tenemos que ir aplicando esto con más rigor porque debemos reducir el tiempo de los Spaces. No solamente el doctor Álvaro tiene compromisos después de los Spaces, los invitados también y esta servidora también. Entonces, lamentablemente, nosotros siempre nos ponemos como ese tope de hora y media en los Spaces. Por eso es que pedimos también que sean claros y concisos, que esperen su turno. Estamos siempre seguros, pero no está de más decirlo, pero estamos seguros que se van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes. Y, por favor, cada vez que las personas que vayan entrando, es bueno que también digamos, no solamente el invitado, el doctor Álvaro y las personas hablantes, pues que compartan este espacio, que si se pueden dar cuenta aquí, y gracias a Dios la plataforma nos permite, desde hace dos semanas nos permite grabar directamente aquí, que queda registrado desde inmediato en Twitter. Entonces, compártelo para que también lleguen más y más personas. Por los momentos, nosotros obviamente siempre tenemos preguntas preparadas, pero si llegan más personas y quieren compartir y ser hablantes con Rubén y con nosotros, los vamos a intercalar con las preguntas que nosotros tenemos. Pero por los momentos, vamos a empezar con la pregunta del doctor Álvaro y después, obviamente, seguiré yo como Johanna Montenegro, aquí desde la cuenta Conchita Buenagente, donde sí me deja hablar Twitter. Ok, Rubén. Entonces, vamos a comenzar. Mi primera pregunta se hizo sobre la base de un tuit que dice, de un tuit hecho por usted mismo, que dice, si aún te engaña el chavismo y la oposición, no eres ingenuo, eres parte de la minoría de cómplices. Entonces, ahí le damos entrada al título de este space, para hacer una pregunta directa y concreta. ¿Cómo se despierta la mayoría? ¿Cómo despertar a la mayoría? Mira, Álvaro, esa es la importante, la clave para destrabar el limbo en el que Venezuela ha sido enclaustrada, ha sido secuestrada en un limbo político. Y claro, este es un despertar que no es simple. Y cuando digo que no es simple, tampoco quiero decir que no sea posible, ¿no? Sino que no es un despertar electorero, un despertar mercado técnico, en donde un jingle, en donde qué es lo que otrora se ha acostumbrado en el ejercicio de la política, o en donde una figura, en donde un mensaje preparado es suficiente para lograr un despertar de una mayoría que como tal existe, es una mayoría lapidaria, una mayoría abrumadora, pero una mayoría que ha sido afectada a lo largo de los últimos años. Ha sido afectada en lo anímico, ha sido afectada en lo económico, ha sido afectada en lo emocional, en lo físico, y hoy nos encontramos con una gran mayoría, muy grande, en cantidad, pero muy diezmada, en animosidad, muy diezmada, en capacidad de accionar, en capacidad de responder. También hay un cambio en cuanto a la morfología de nuestro perfil, del ciudadano típico venezolano, tenemos un incremento en la edad del venezolano, que hoy hace vida en el país, eso evidentemente también genera un obstáculo a superar. Entonces, ese proceso de despertar a esta mayoría, es una acción que debe ir acompañada de varios subprocesos, de varias actuaciones, eso sí, todas son coherentes en torno a un eje, o un pivot elemental, que es el ataque ferviente y vehemente al socialismo. Ese es el punto de giro de todos esos demás acciones y pequeños procesos, que en conjunto pueden lograr el despertar de la mayoría que deliberadamente fue llevada a este estadio de decaimiento, de pérdida de voluntad, de caída de la estamina, y eso obvio es lo ideal para las minorías. Las minorías existen, se aprovechan de que tienen a la mayoría en ese limbo, en ese secuestro, en gran medida emocional, una variable que lamentablemente genera parte de este debilitamiento anímico de la gran mayoría venezolana, dejando de un lado por unos segundos el obvio engaño de sectores políticos, también viene dado por el efecto migratorio. Hoy casi el 70% de los hogares tienen uno o más migrantes directos de ese hogar que hacían vida dentro de esa casa, dentro de ese apartamento, dentro de ese rancho, dentro de cualquiera de esas casas de nuestro país, casi el 70% tiene un miembro o más fuera del país. Y si lo abarcamos solamente al hecho de tener parentesco, el 100% de los venezolanos tienen algún familiar lejano, cercano, fuera del país. Esa fractura en la venezolanidad, esa fractura, esa fragmentación en la familia, es un golpe bajo que obviamente se traduce también en la pérdida de animosidad. Pero sí es posible el despertar de los venezolanos a través de la aplicación de varias estrategias, eso sí, pivoteando en el eje de el ataque ferviente, sin tapujos, sin complejos, al socialismo. Acción que en el debate político nacional siempre es muy... Cuando aparece tiende a ser muy timorata, algo gris, con un tanto de temor y lo que se requiere es en realidad una acción vehemente hacia el socialismo como elemento de giro, como el punto de pivo. Luego otras acciones que podemos ir comentando y conversando que en conjunto pueden establecer un mensaje de un grupo político, de un sector político, de una organización política que termine por despertar a este gran león mayoritario, pero dormido y deliberadamente hecho añicos en los ánimos. ¿Tú sabes, Rubén, que yo a veces en esos, cuando ando por allí meditabundo, pienso que una de las fuerzas más poderosas que tiene un país tiene su base en la juventud. Esos jóvenes que hoy van, esa generación que va de 10, de 15 años a los 35 años, es una generación que no conoce otra cosa. Es una generación que no solamente se necesita diezmarle la animosidad, es que ellos probablemente salgan a luchar por algo que nunca han conocido. Entonces, a mí, que ya yo estoy en los 50, pues ya yo digo, bueno, yo sé, yo viví en la democracia, yo viví antes de Chávez. Para no decir, para no alabar esos 40 años, simplemente puedo decir que conozco el antes y el después. Y definitivamente el antes tenía muchos bemoles, tenía muchos peros, pero era infinitamente superior a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, yo puedo establecer una diferencia entre lo que estamos viviendo y lo que vivimos. Además de, puedo enfocar todas mis energías a poder recuperar aquello que yo conocí y que deseo que vuelva. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que no conocen aquello? Yo siento que muchos de ellos están luchando por lo que les contaron o porque sienten, definitivamente sienten que el socialismo no les funciona, pero no están realmente enfocados en un objetivo para decir esto es exactamente lo que queremos. A lo mejor ellos saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren exactamente. Yo no sé si existe algún estudio que nos diga si dentro de esa generación la mayoría es tan abrumadora como es los de la generación que les sigue. Es decir, los que están de 35 en adelante, que cuando entró Chávez ya eran mayores de edad y habían vivido los años anteriores, ellos ya, ellos tenemos una posición fijada porque tenemos patrones referenciales, pero los jóvenes no la tienen. La mayoría en esa generación es tan fuerte y es tan poderosa como es la mayoría de la generación, de mi generación. Mira, Álvaro, tú bien, de manera muy atinada, haces la referencia en cuanto a la generación que supera los 40, los 50 años, que tiene como referencia los años 90, los años 80. Puede hacer comparativas referenciales. Aquí hoy en día hay una generación, como bien la reseña, muy joven, que no conoce otra cosa que sea el chavismo y el socialismo. Pero es una generación, a suerte de la mayoría, dentro de algunos estudios que hemos podido hacer en los casos de la autorización del adulto, cuando se encuesta al menor de edad, es una generación que de manera remota ha recibido un mensaje de la migración. De manera remota, ha visto cómo el familiar que vive en los Estados Unidos mejora su calidad de vida de una manera considerable con respecto a la que tenía en Venezuela. Ha visto cómo el familiar que trabaja en tal o cual país, pese a que las condiciones no sean las mismas que en los países europeos o que en los Estados Unidos, puede eventualmente enviar un regalo al hogar, enviarle un regalo a ese joven. El venezolano más joven se ha dado cuenta de que la solución de muchos de sus problemas en su casa, con sus abuelos, con sus padres, viene de manera remota a través de los familiares en el exilio, en calidad de emigrante, que bien no saben exactamente qué es lo que funciona en esos países. El liberalismo, el capitalismo, a ese segmento, a esa parte ideológica no se meten esos jóvenes. Pero sí están claros de algo, de que lo que tienen en Venezuela, que se llama socialismo, para aquellos que de repente dicen, no, esto no es socialismo, no, esto sí es socialismo, indistintamente de lo que quiera discutirse o no, hay un Estado que ha hecho todo el ejercicio y el despliegue de poder de decir que lo que vivimos es socialismo, y contra ese mensaje difícilmente alguien vaya a contrariarlo. Entonces, para los jóvenes que quisieran disfrutar de lo que remotamente pueden observar en los jóvenes que están en el exilio, en calidad de emigrante, el socialismo venezolano les restringe el acceso a bienes, les limita el acceso a oportunidades. Es por eso que quizás pega o se afianza un mensaje peligroso, que es el mensaje de emigrar, el mensaje de irte de inmediato, mensaje que a veces lamentablemente viene impulsado por muchos de nuestras generaciones más entradas en edad, que, visto el panorama, el primer consejo que están dando, eso lo hemos consultado, no el primero, pero sí uno de los más frecuentes es, cuando tengas la oportunidad, vete de Venezuela. Ya yo viví. Ese es parte del mensaje en muchos de nuestros abuelos, en muchos de nuestros bisabuelos, pero el menor también se necesita que se le explique, necesita que se, más allá de la experiencia que observa en el familiar que vive fuera, él necesita documentársele, se necesita evangelizar, si lo queremos poner algún nombre. Parte de ese pivoteo sobre el antisocialismo, que es el amalgama de todas las acciones que permiten despertar a los venezolanos, también está llevar el mensaje, está ir a enseñar qué es lo que debe sustituir al socialismo, qué es lo que debe venir después del socialismo, explicar cómo de una manera liberal, cómo con un Estado menos poderoso, los ciudadanos pueden tener más oportunidades de decidir su futuro, de adquirir bienes, de hacer riquezas, y si lo puedes hacer en tu tierra, aún mejor, eso hay que hacerlo, hay que tocar puertas, hay que utilizar estas herramientas, que van a tomar un rol muy importante, ya lo han tomado, pero en este momento más que nunca, porque el grupo que se despliegue en esa línea de ideas, puede tener toda la certeza, que va a estar dando en el centro de la diana, de la expectativa de los ciudadanos y a esa mayoría, pero también puede tener toda la certeza, que va a ser neutralizado, invisibilizado, cerrada las ventanas por donde comunicarse, por donde llevar el mensaje, y es allí en donde este tipo de herramientas, las redes sociales, van a cobrar un rol protagónico, como lo pudo haber cobrado en el Brasil de Bolsonaro, o en la actual Argentina de Milley, es un mensaje muy contundente, que va a enseñar a los jóvenes, los beneficios del modelo que debe sustituir al socialismo, entonces ahí se le da más herramientas, aparte de la mera comparativa con lo que visualiza de sus familiares en el exilio, o en calidad de migrante. Perfecto, te entiendo perfectamente, muchas gracias Rubén, muchas gracias, porque yo siento, a veces, siento cierta desesperanza, porque yo veo que los jóvenes, aquí donde yo estoy, veo que llegan jóvenes, muy jóvenes, de verdad que, muchachos, 18, 19, 20 años, y esa generación, que no añora regresar a Venezuela, porque no vivió la Venezuela hermosa que vivimos nosotros, porque nosotros sí hicimos vida, y tenemos algo que recordar, entonces siempre tenemos como que por allá el deseo de regresar, con la esperanza de que podamos encontrar lo que ya sabemos que no vamos a encontrar, que vamos a encontrar lo mismo que dejamos, ¿no? Eso es una Venezuela que ya está desaparecida, pero los jóvenes se fueron, van migrando, con la esperanza de encontrar buena vida y bienestar en otra parte, entonces esos jóvenes, muy talentosos, muchos de ellos, sientan bases en otros países de manera mucho más rápida, porque consiguen pareja con, con, con parejas locales, de donde van, los que vienen para Estados Unidos, se casan con alguien, consiguen papeles, compran su primera casa, esa gente, no regresa nunca más, entonces, yo me temo que, el día, que digamos, se abre la puerta, regresemos a Venezuela, muchos de esos jóvenes, muchos, que ya, tienen 3, 4, 5, 10 años, aquí en los Estados Unidos, o en cualquier otro país, donde les vaya bien, van a decir, ¿qué voy a hacer yo a Venezuela? En cambio, todos nosotros, que ya tenemos más o menos ese tiempo, nos abren la puerta en Venezuela, y nos dicen, vénganse para que ayuden a arreglar las cosas, nosotros nos vamos desesperados, porque conocemos lo bella que era Venezuela, y, 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 y como nos las tienen ahora, pero, pero solo nosotros, entonces vamos a quedar con una generación de viejos, en Venezuela, como que, reparando nuestro país, porque los jóvenes, los jóvenes siento que no tienen el mismo ánimo de regresar. Mira Álvaro, eso que tú dices, es, extremadamente, acertar, acertivo, en el hecho de que, ciertamente, muchos no van a regresar, pero parte del proceso del despertar, del evangelizar, cuando abuso el término evangelizar, es porque prácticamente, es la tarea del indio, como dice el refrán, hay que enseñar de cero, si es partiendo de que, quien va a escucharte, esa mayoría, desanimada, es antisocialista, y está cansado de este modelo, pero hay que enseñar, y hay que enseñarle, lo que fue Venezuela, lo que llegó a ser Venezuela, y darle fundamentos de arraigo, porque parte, de la desmovilización, y del desaliento masivo, es el desarraigo, hacia cualquier elemento de país, eliminar cualquier tipo de atadura, hacer sentir, que al que se va, no deja nada, es por ello, que el elemento clave, y es otro punto clave, sobre el cual, el antisocialismo, y la vehemencia, contra el socialismo, se debe alimentar, de que hay un arraigo, que más allá de lo que, nos han quitado como país, sigue existiendo, y es este casi 70% de familias, que añoran, volverse a ver, añoran un reencuentro, añoran un abrazo, el hijo con la madre, el padre con los hijos, los hermanos, los que quedan, añoran ir a visitar, los sitios, donde descansan, los familiares, que partieron sin ellos verlo, añoran recuperar eso, y ese, esa añoranza, está allí latente, más allá del desarraigo, a lo no vivido, y esa añoranza, es un combustible, muy potente, del cual, hay que tomar fuerzas, porque tanto, los que están fuera, como los que están dentro, añoran ese momento, añoran esos momentos, más allá de que, luego, hayan retornos, o solo sean visitas, pero, ese reencuentro, es parte del combustible, que puede compensar, la ausencia de arraigos, nos han quitado, muchos arraigos, la música, los íconos culturales, de hecho, hasta el mismo deporte nacional, el béisbol, ya no es el mismo béisbol, que antes, en fin, todo ha ido mutando, que, de alguna u otra forma, no sabe a Venezuela, no huele a Venezuela, pero es porque, es un desdibujo, deliberadamente creado, con el objeto, de promover un desarraigo, pero ese, ese sentimiento, está allí, está en mucho más, el 64% de los venezolanos, pero hay que buscar la manera, de, a través de la evangelización, y vuelvo a tomar ese término, que, que no es religioso, pero sí implica enseñar, explicar, contar, y, atar nuevamente, a la idea, de recuperar al país, a buena parte, de esos jóvenes. Muchas gracias, Robé, muchas gracias. Así mismo es, bueno, nos pidió la palabra, Carlos Caballero, ya te voy a dar la palabra, te habla Johanna Montenegro, desde la cuenta, Gochita Buenagente, porque, Space Twitter, no me deja hablar, desde mi cuenta principal, antes de darte la palabra, le quiero informar, a las personas, que se van uniendo, no solamente, que por favor, compartan este espacio, para que pueda, llegar más y más, ciudadanos patriotas, además, de que, las personas, que quieran ser hablantes, nos tienen que pedir, el micrófono, para darles el acceso, de ser hablantes, este pajarito, rojito, no nos permite, a nosotros, a muchos otros espacios, sí, pero a nosotros, no nos permite, invitar hablantes, o sea, hasta el mismo Rubén, que es invitado, nos toca decirle, por favor, pídenos el micrófono, entonces, para que sepan, hasta donde llega, la censura, el baneo, y todo este, boycott, que nos hacen, a los que queremos hablar, como patriotas, y con la verdad, Carlos, tienes la palabra, Johanna Montenegro, la catira voluptuosa, Johanna Montenegro, ¿qué? La catira voluptuosa, con la que, echaba broma por Telegram, ¿eres tú? Sí, ¿qué tal, cómo estás? La república, sí, lo que te dije, la voluptuosa catira, que nada de lo anterior es, sí, caray, con razón, no te vi más por ahí, no sabía que, que los habían censurado, de esa manera, pero, bueno, la verdad, aprovechando, la oportunidad, que tengo con ustedes, los repúblicos, mira, solamente, un pequeño inciso, ahora que hablan de la, de la juventud, yo tengo 35 ahorita, justamente, los cumplí hace poco, y yo cuando, llegó Chávez al poder, tenía, era 12, es decir, yo estaba lejos de ser mayor de edad, y yo tengo plena conciencia, de qué es lo que se vivía antes, y de qué es lo que se vivía ahora, tanto que, este, precisamente fue por el activismo político, ¿no?, que me hice popular, así que yo creo que, no está tan difícil, ese tema, en cuanto a enfocar las baterías, de la población en contra, de la casta política, porque creo que, en líneas generales, por más o menos, avisada que sea la gente, con respecto a ese tema, creo que ya, hoy por hoy, se tiene bastante claro, quiénes son los responsables, de todo este desastre, en donde, creo que sí, hace un poquito más de, falta hacer conciencia, es en cuanto al tema, de, de velarle a la gente, explicarles, si acaso, aunque eso sí lo veo bien complicado, por qué Venezuela está, sucumbiendo, ante, la mirada, tenue, de, mecanismos internacionales, que realmente, buscan, imponer, su propia agenda, y para eso, utilizan, al socialismo, en este caso, que, como lo estoy, trabajando, en un libro, que estoy escribiendo, yo sostengo, que el comunismo, es una oficina, del nuevo orden mundial, porque, precisamente, pues, con toda esta serie, de acontecimientos, que hemos estado viendo, pocos podrán, decir, que no es una sola agenda, la que se está siguiendo, desde la ONU, y organismos, supranacionales, que tienen presencia, aquí en Venezuela, desde hace bastante tiempo, provea, por ejemplo, de George Soros, es una de las, más prominentes, ONG aquí en Venezuela, futuro presente, por nombrar otra, y que todas, más o menos, sirven, a los mismos intereses, yo creo que, ahí sí es verdad, que está bien complicado, hacerle entender a la gente, porque, uno, hoy por hoy, en Venezuela, le habla de estos temas, al común denominador, y te ven como, un loco conspiranoico, no sabemos, cuánto tiempo, nos tardará, en que se den cuenta, pero parece, que el venezolano, es bastante reacio, a bailar, con la verdad, hace tres años, que vengo yo, diciendo, que este, petimetre, imbécil, de Guaidó, lo que es un estafador, y no fue, sino, hasta, adentrado, el mediado, del año pasado, que más o menos, la gente, puede decir, bueno, ya se vieron por vencidos, los Guaidólogos, creo que ya, están en peligro, de extinción, así que, pero para eso, considero yo, que primero, hay que, bueno, tomar, tomar posesión, del estado, y porque desde el poder, siempre es bastante sencillo, implantar alguna idea, mientras tanto, nos toca hacer, un trabajo de hormiguita, como este, espacios así, que le llegarán, a aquellos pocos, que no solamente, que tengan internet, para enterarse, sino que realmente, estén dispuestos, a compartir, o a participar, en este tipo de espacios, considero que, uno de nuestros mayores enemigos, quizás no directamente, son, la promoción, de otro tipo de actividades, a través de redes sociales, el TikTok, por ejemplo, que tiene bruteza, a la gente, que no tiene una idea, hoy por hoy, estamos luchando, más que contra, una falta, de visión política, ¿no? me parece, es que, a la falta, de simplemente, de educarse, de la gente, porque hoy por hoy, estamos en la, en la generación, de los videos, ¿no? y la gente, ya no lee, y una generación, que se basa, en, en una cultura, ausente de lectura, pues, carece de fundamentos, importantes, la sintaxis, la interpretación, la conclusión, entonces, eso, deja, al individuo, bastante, desvalido, en cuanto a entender, ciertos conceptos, y si por otro lado, lo que estás viendo, videos de mujeres, bailando, medio desnudos, bueno, ustedes se podrán imaginar, este, y en eso, han apuntado, la propia casta política, porque, la televisión nacional, bueno, ha ido en detrimento, y siempre, siempre fue más o menos basura, pero, en los últimos años, ha apuntado justamente a eso, a, a la degeneración cultural, creo que ahí, si ya, coño, ese si es un tema, mucho más, eh, difícil de combatir, pero bueno, básicamente, eso es lo que tengo por compartirles, gracias Joana, un gusto hablar contigo nuevamente, gracias Carlos, Rubén, mira, Carlos, bueno, en términos generales, coinciden muchas de las cosas que dices, ¿no? eh, te tomo la palabra, te debo hacer una, 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 marcar una fecha, septiembre de 2019, en septiembre de 2019, nosotros desde Mega Análisis, eh, bueno, eso está en, lo pueden conseguir en Twitter, lo pueden conseguir en YouTube, publicamos, eh, como, una curva de tendencia, de cómo, iba el apoyo, de, Juan Guaidó, y un apoyo que en febrero del 2019, eh, cuando hablo febrero, te hablo, de, los días cercanos al 23, eh, hay gráficas, de nosotros, que fácilmente las pueden conseguir en, en las redes y en nuestras cuentas, eh, superaban los 82 puntos porcentuales, ya para septiembre, estaba muy, eh, nosotros éramos, y aquí voy a hablar con todos, nosotros nos, nos caracterizamos por no, por no, por no regirnos, por, por, por formas, muy, muy políticas, en cuanto a, dar información, no, decimos la verdad, como la, como la investigamos y la conseguimos, mientras Guaidó, tenía números positivos, mira, eh, éramos asidos entrevistados, asidos invitados, a todo el aparato de propaganda, el interinato, claro, los números le daban, en esos días, Guaidó era una maravilla, febrero, marzo, abril, ya en abril, vino un desastre, vino una debacle, eh, salió aquella foto, de aquella revista, eh, modelando, y al día siguiente, el, la, la payasada, de, de, la carlota, entonces, eso se fue diluyendo, de una manera estrepitosa, ya para septiembre, el dos mil diecinueve, estaba por debajo, de los cuarenta por ciento, en el, en el primer trimestre, del dos mil veinte, Guaidó, difícilmente, llegaba a los diez puntos porcentuales, pero, ¿qué pasaba, Carlos? Que existen aparatos de propaganda, que se confeccionan con medios, que se, bueno, ya después de que nosotros empezamos a dar, la, la curva descendente, allá, no nos quisieron atender más, eh, no nos quisieron invitar más, de hecho, recuerdo una invitación, un programa, de Carla Angola, y bueno, eh, cuando ya iba a entrar al aire, cuando se dieron cuenta de los números, eh, no, no, y no, chao, ah, así es, o sea, tienes que tener cifras que le gusten, al aparato de propaganda, bueno, eso sucedió así, así sucede, entonces, la debaclea de Guaidó va mucho más atrás, el país se dio cuenta mucho más atrás, se dio cuenta antes, eh, ya en el 2021, ya tenía más de un año sabiendo de que Guaidó era un, un personaje político impopular, cuál es parte de ese desencanto con la clase política, y con los medios de comunicación, y con los que en teoría generan opinión, influyen, o tienen algún nivel de intelectualidad, parte de ese encanto de la mayoría, es que la mayoría está viendo que el cielo es azul claro, y estos pequeños aparatos de propaganda, generadores de opinión, o actores políticos, le siguen diciendo que el cielo es oscuro, siguen diciendo que Guaidó es el gran líder que arrasa y mueve masa, eso genera un divorcio que tiene uso, hay una separación de camas, si lo vemos desde el punto de vista matrimonial, que viene desde finales del 2019. Entonces, los venezolanos que todavía consumían el producto Guaidó, hablamos Carlos, que son estos venezolanos de la élite, la palabra élite no corresponde, ahí estoy cometiendo un error, de los venezolanos que han hecho vida del mundo político, ya sea en alto, mediano, o en los niveles más simples de las organizaciones políticas. Estamos hablando de un país que en sus peores momentos mide 17, 18 puntos porcentuales, y en sus mejores momentos llega a medir 28, 29, 30 puntos porcentuales. Estamos hablando de ese acordeón de 15 a 30, según los momentos, que vive de la tónica política, vive de lo que piensan los políticos, vive de las ficciones que crean los políticos, y claro, ese porcentaje es el que hace vida en aparatos de propaganda, hace vida en medios de comunicación, es el que entrevistan en las mañanas en Globovisión, es el que ves en Benevisión, y es el que te crea una narrativa que cada vez está más divorciada de la realidad. Pero la gran mayoría, Carlos, y de eso no te quepa la menor duda, y aciertas cuando dices que hay un malestar, bueno, hay una gran mayoría, que en sus peores momentos oscila alrededor de los 64, 65 puntos, y ha llegado a tener momentos casi superiores a los 81, 82 por ciento. Esa es una mayoría abrumadora, que se cansó que le dijeran mentiras, se cansó que le dijeran que el cielo es de noche cuando en realidad es de día. Entonces, eso es parte del desencanto, y del por qué hay que ir a reconquistar, y quizás, aquí corrijo la palabra, no es reconquistar, es conquistar, porque es conquistarlo con un mensaje completamente diferente, con un mensaje que esperan los venezolanos, a partir, vuelvo y repito, de la experiencia remota de sus familiares en el exilio, de la experiencia remota, cada vez que ven un WhatsApp, o ven un estado, o les envían un audio, un familiar, o les envía una caja con regalos, o les envía 20 o 30 dólares para resolver una semana, cada vez que eso pasa, hay un simple razonamiento, es afuera, en cualquier parte de afuera es mejor que aquí, ¿por qué? Porque aquí hay socialismo, entonces, en la artillería se deben enfocar, y pivotear el mensaje en torno al antisocialismo, y luego evangelizar, culturizar, puerta a puerta, space, space, Instagram live, hacer lo que hizo Bolsonaro, hacer, hizo mi ley, aparecerán, 10, 20, 30, alguno será el indicado, o quizás mucho, pero, esa mayoría está allí, y hay que, afianzarse, en el deseo del reencuentro, del abrazo venezolano, nada es más importante, en la venezolanidad, que la familia, uno de nuestros valores históricos, que es, más allá de lo que se haya vivido o no, que forma parte del genoma venezolano, es la familiaridad, la vivencia en familia, y la fractura que ha dejado la migración, por culpa del socialismo, es una factura muy alta, muy costosa, que el venezolano quiere cobrar, y la quiere cobrar en el reencuentro con el suyo, pero saben, como ya lo dije hace unos minutos, que mientras haya socialismo, no va a suceder, ¿cuántos mensajes, están, en la mesa política, atacando, con todo al socialismo, con todo al socialismo, de la primera ola, y la segunda ola, porque debemos estar claros, aquí también, se pueden presentar, más allá de los, de las diferencias, evidentes que habían, entre, los primeros 40 años, de la república, a partir del año 58, y los que vinieron después del 98, pero, más allá, de las diferencias que son evidentes, siempre ha existido, una tendencia, hacia, el Estado poderoso, una tendencia, hacia el control, del Estado, sobre los ciudadanos, distintos tipos, de niveles, de socialismo, el país, nunca ha estado, en realidad, en las puertas, de un estilo, de gobierno, o de un modelo, de gobierno, un modelo económico, que sea, completamente distinto, es la manera, como tú puedes, enfrentar, lo que hoy tienes, yendo completamente, en contra, no, maquillándote, cuando al final, eres igual que ellos, ese es parte, del engaño, que ya hoy, no consume los venezolanos, así es Rubén, antes de darle la palabra, al señor, Manuel Núñez, quiero recordarle, a los demás asistentes, que si desean participar, nos tienen que pedir, el micrófono, para ser hablantes, la plataforma, no nos permite, invitarlos, así que, les, hago este llamado, pero antes de darle, la palabra, al señor Manuel Núñez, permítame, hacerle una pregunta, a Rubén, y es que, justamente, hablando de esas cifras, Rubén, a mí me gustaría, porque sé, de tu parte, que para el 15 de febrero, vamos a tener, nuevas cifras, de meganálisis, pero la realidad, que atropella a Guaidó, desde el 2021, es que, su aceptación, ronda, en cuánto por ciento, Rubén, para que nos recuerdes, a todos los asistentes, de la sala. mira, Johanna, todo el 2021, y buena parte del 2020, Guaidó, estuvo, alrededor de los cuatro, puntos porcentuales, a veces 4.5, a veces 5, con toda, con todo lo, lo chocante, que puede resultar, esto que voy a decir, el piso, el piso político, de Maduro, es más alto, que el piso político, de Guaidó, cuando Maduro, en sus momentos, más críticos, tiene un voto, hace unos segundos, hablé, y hice referencia, a que, hay un mundo político, venezolano, que oscila, entre, en sus peores momentos, entre los 17 puntos, y en sus mejores momentos, casi los 30, ese mundo político, venezolano, en sus peores momentos, le garantiza, al chavismo, al PCV, una base sólida, contundente, monolítica, de 12%, estamos hablando, de carnetizado, estamos hablando, de gente, que vive, y respira, el partido, socialista, unidad venezolana, estamos hablando, de una minoría, del 12%, pero cuando, te vas, al mundo, partidista, opositor, en su, en su momento, de organización, más, 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 más elaborada, difícilmente, llega al 10%, y repartido, entre todos, esos partiditos, cuando, te vas, a las singularidades, al individuo, a Maduro, no lo apoya, todo su PCV, todo su 12%, alrededor del 7, 8, de ese PCV, si, lo apoya, llueva, truene, o relampaguee, pero a Guaidó, a Guaidó, apenas, lo sigue, alrededor de un 4%, de los venezolanos, esa es la tragedia, que, no convence, a la mayoría, que tengas, dos ofertas, tan impopulares, claro, una, tiene una gran ventaja, Maduro, está en el poder, tiene ejercicio, de gobierno, tiene mecanismos, de gobierno, que le permita, de crear, como mencionaba, Carlos, le permite crear, algún tipo de presiones, cuando, hay la dependencia, de la ayuda, hay la dependencia, de la bolsa, o caja clap, o de algún beneficio, que viene por un tercero, eso es posible, eso es una ventaja, que él tiene, pero, voluntariamente, su piso, de él, no del PCV, es de 7, pero lo de Guaidó, es raquítico, es 4, entonces, entre Guaidó, tienen un 13%, del país, que en realidad, creen en esas dos personas, que va a pasar, con el resto, el resto, no tiene quien les hable, la gran mayoría, no tiene quien le hable, porque lo que habla uno, y lo que hablan otro, y lo que habla el G2, el G3, el G4, todas esas, variantes de G, lo que hablan, es lo que le interesa, a ese mundo, que, es el acordeón político, de 15 a 30, ellos hablan, para ese nicho, ellos no le hablan, al otro 60, o 70%, que, está cansado, del socialismo, que está cansado, de verle la cara a Capriles, que está cansado, de oír, a Guaidó, que está cansado, de oír, a Leopoldo López, que está cansado, de oír, a Jorge Rodríguez, que está cansado, de oír, el sonido, de la cadena, que está cansado, de que le hablen, de Chávez, que cuando oye, socialismo, lo que le pasa, por la mente, es, cuántos familiares, están fuera, cuántos, nos va a volver a ver, cuántas veces, pudo comer ayer, solo una, solo dos, todo lo que pasa, por la mente, del venezolano, cada vez que oye, la palabra, socialismo, es simplemente, vomitivo, para la mayoría, pero, quiénes de ese 30%, en su mejor momento, o 12, o 16% en su mejor momento, lo dicen, ninguno, ninguno, porque al final, ellos, tienen como vaso comunicante, el aspecto ideológico, por eso, muchas veces, el mismo Guaidó decía, el problema no es ideológico, y muchos dicen, el problema no es ideológico, pero claro, que no lo es para ellos, porque todos tienen la misma ideología, todos necesitan, de un estado poderoso, del cual enriquecerse, todos necesitan, de un estado poderoso, que pueda tener dominado, a la ciudadanía, nadie pretende, de ellos, que sea otro modelo, porque otro modelo, simple y llanamente, hace, de lado, o deja de lado, mejor dicho, la mediocridad política, que los ha traído, hasta este lugar, esa mediocridad política, que ha hecho, que en muchas ciudades de Venezuela, las peores sean alcaldes, los peores sean gobernadores, los peores son presidentes, los peores son diputados, lo peor de nuestra sociedad, ejerce cargos públicos, eso es lo que ha permitido, el socialismo, los mejores, están cruzando fronteras, están apostillando documentos, están haciendo, genialidades, venezolanos en la NASA, en otras partes del mundo, porque este modelo, no los acepta, no embalde, y aquí voy a cerrar rápidamente esto, porque, mucho de lo que hoy vivimos, es responsable de una clase, profesional, venezolana, que hoy supera, fácilmente, los 70, 60 años, que se dejó atrincherar, en las organizaciones partidistas, y esa es una de las otras aristas, de la manera de despertar, a los ciudadanos, es que hace falta partidos, no es que desaparezcan los partidos, actuales, solamente, no, es que tienen que haber organizaciones políticas, pero organizaciones políticas, que, no cometan errores, como aquellas, de los años 70, y 60, y 60, y 80, que creaban una oficina, de profesionales, y técnicos, el lugar donde atrincherar, a los que tenían títulos, para que los que no sabían, ni escribir, ni leer, fuesen los diputados, y los gobernadores, y los profesionales, y técnicos, iban a ser gobiernos, iban a ser fichas utilizados, por lo menos capaces, entonces, necesitan, necesitan de organizaciones partidistas, que además de ser antisocialistas, lo digan, lo promulguen, lo defiendan vehementemente, pero tengan una estructura, horizontal, no piramidal, no estas estructuras, anticuadas, como las de los partidos, de la, de otrora, que hoy tenemos, en donde tenemos secretarios, generales, que tienen toda la vida haciéndolo, en donde no se mueve un lápiz, y no lo determina, un Henry Ramo Saludo, no lo determina, otro, o un Julio Borges, o un Capriles, en fin, se necesita, horizontalizar, las estructuras partidistas, al horizontalizarla, se parece más, a la sociedad de hoy en día, a la sociedad que, rápidamente, puede acceder, a través de este mundo moderno, de las redes sociales, a la información, de manera directa, con la persona, horizontalizar, organizaciones políticas, modernas, novedosas, y que no exijan, y no exijan, ese tipo de, disciplina, casi, de manera, esclavizante, con la que, otrora, funcionaron los partidos, no, 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 hoy el mundo es otro, entonces, tiene que ser organizaciones, una organización, moderna, o organizaciones, políticas modernas, que sean vehementemente, antisocialistas, que lleven el mensaje, evangelicen, creen, creen, hagan creer, y enseñen, generen arraigo, y se, y se apoyen, en el deseo mayoritario, del reencuentro, de los venezolanos, gracias Rubén, bueno, ya va a tener la palabra, el señor Manuel Núñez, pero voy a decir, la lista de las personas, que están para hablar, así que les pedimos, por favor, que no se excedan, más de tres minutos, en su participación, pregunta, opinión, o lo que quieran compartir, con nuestro invitado, Rubén Chirino, de Mega Análisis, o con nosotros, porque queremos darle, oportunidad, a que todos participen, y recordemos, que nosotros, hacemos los space, de hora y media, bien, después del señor Manuel Núñez, venía César Baena, pero veo que se cayó, luego viene Eduardo Díaz, Pedro de los Reyes, Emanuel Figueroa, la señora Ruth, así que, por favor, les agradecemos eso, para que todos puedan participar, señor Manuel, muy buenas noches, y gracias por acompañarnos, gracias a ti, Johanna, cómo están, primero, señor Chirino, me quito el sombrero, con sus dos últimas intervenciones, la respuesta a Carlos, que también compartí mucho, ese comentario, los comentarios de Carlos, los comparto mucho, y bueno, su respuesta, muy contundente, y segundo, esta última que dio, creo que, mejor, no pudo haberse, expresado, y voy a añadir, algo que, que, que pareciera que, que, yo pensaba que, que lo iba a plantear, pero, quiero, quiero escuchar su opinión, sobre lo siguiente, o sea, en Venezuela, nosotros, hemos estado, escuchando, desde hace mucho tiempo, este tema, de los partidos políticos, de, que si, copay, que si, acción democrática, ahora, voluntad popular, ahora, primero justicia, después, esta cosa, que se llama, no sé qué ciudadana, vecindad ciudadana, o yo no sé qué, la, la cosa de latillo, etcétera, todos estos, todos estos partidos, que uno dice, bueno, ¿de dónde sale toda esta gente? ¿Verdad? Pero, creo que no hay, una oferta, diferente, para motivar, a esos, jóvenes, y a los no tan jóvenes, y a los viejos, y a todas las edades, no hay una oferta, de, de, con, con ideología política, conservadora, que eso no significa, que sea una, 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 una ideología aburrida, que sea una ideología, eh, eh, cazadora de brujas, etcétera, no, más bien una idea, es una, una posición ideológica, que hoy en día, nuestro país necesita, una idea, una idea, una ideología política, que, que vaya buscando ese, ese sentimiento, eh, de los individuos, que tenemos años, fuera de Venezuela, los que están llegando, hacia el exterior, o que están saliendo de Venezuela, yéndose alrededor del mundo, pero que, que, que sienten ese país, que es Venezuela, y que lo quieren volver a tener, y lo quieren volver a palpar, entonces, con ese comentario, le hago una pregunta, ¿ha alguna vez hecho, meganálisis, algún tipo de medición, sobre la, esa, esa necesidad de, 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 alguien, de, de, de querer pertenecer a una, a movimientos de ideología conservadora, a, a, que se, que se alejen de la internacional socialista, que se alejen del socialismo del siglo XXI, o que se alejen del comunismo, tal cual, como lo están haciendo muchos países, y tenemos el ejemplo, usted lo, lo acaba de decir, Brasil, Bolsonaro está luchando, contra viento y marea, el señor Millet en Argentina, está luchando contra viento y marea, aquí en los Estados Unidos, estamos luchando contra viento y marea, contra esta, cosa que, de pronto apareció, que se llama el socialismo, no sé de dónde, bueno, dicen de Chávez, pero eso viene desde hace muchos años, mucho antes de Chávez, entonces, mi punto, ha habido algún tipo de medición, se puede evangelizar, se puede buscar ese acercamiento, se puede compartir, es una ideología de índole conservadora, en contrapeso, a ese socialismo transnochado, que tenemos ya, que nos tiene cansados a todos, muchas gracias, y excelente, todas las, sus participaciones. Bueno, bueno, ¿me oyes? Perfectamente bien, alto y claro. Ok, es Manuel, ¿verdad? Manuel, el que estabas hablando. Sí señor, sí señor. Bueno, mire Manuel, no hemos hecho, vamos a hablar con la verdad, no hemos hecho una encuesta, una pregunta precisa, en donde le, le, le vayamos directo al grano, y le preguntemos a alguien, ¿ustedes desearían, militar, en un partido político, con esta característica? No, no lo hemos hecho, decirlo sería mentira, pero, tenemos que hablarlo, de manera indirecta, porque a veces hay preguntas, que sobre la base, del contexto, y de la palabra, ya que ya está, estigmatizada, de seguro vamos a obtener, una respuesta negativa, me explico, la palabra, la frase, partidos políticos, en Venezuela, está tan mal vista, está tan, tan, deteriorada, en sí misma, que ya los, sufijos, el resto de, de términos, que vayan después, de partidos políticos, ya, les cuesta un mundo, superar, la carga negativa, y de, y de percepción negativa, que tiene, la expresión, partidos políticos, por todo lo que ya sabemos, algo así como el voto, pongo rápidamente, un ejemplo, antes aquí, bueno, antes no, lo siguen haciendo, otras encuestadoras, nosotros no lo hacemos de esa manera, para medir el liderazgo de alguien, hacían esta pregunta, si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿por quién de los siguientes candidatos votaría usted? Y eso, era supuestamente el termómetro, de la, de la, del liderazgo, de una persona, pero, ¿cómo va a ser termómetro, algo, que está devaluado, como el voto? ¿Ok? Entonces, antes de preguntar, ¿por quién votaría? Si preguntas antes, confías en el voto, y el 70% te dice que no, ¿para qué vas a preguntar, que, por quién votaría? O sea, te va a dar la razón, es el 30% que se dice que sí, entonces no es la mayoría, entonces, ¿qué sucede? Con los partidos políticos, sucede algo similar, los partidos políticos, están muy mal vistos, pero, hay muchas variables, que te dicen, con toda certeza, que la oferta diseñada, para el ala liberal, el, el grupo conservador, la, lo llámese de derecha, todas, esas variables, te indican, que cuando esa oferta aparezca, o esas ofertas aparezcan, va a haber un nicho, atraído hacia ellas, muy atraído hacia ellas, siempre y cuando, obviamente, algunos de los parámetros, existan, como por ejemplo, la flexibilidad partidista, es esencial, esa, esa, ese modelo, de disciplina, esclavizante, no, no comulga, con los venezolanos, pero, permíteme, ajá, solo, solo para, para acotar al margen, y permíteme, ya me, no, no, no lo vuelvo a interrumpir, y discúlpeme, este, yo, yo, quizá me expresé equivocadamente, pero no dije, un partido político, dije una ideología política, o sea, yo hay, yo considero que no, la gente no entiende, que existe algo diferente, a ese, a esa, a ese, a esa, a ese marco político, que existe en Venezuela, y yo, yo, soy venezolano, nací en Maracaibo, yo soy, me crié en Venezuela, y emigré, hace muchísimos años, por temas de trabajo, verdad, pero, en mi mente, he venido formulándome, ha venido evolucionando, esta, ese tema de, bueno, pero, un momento, yo no, yo no comparto con acción democrática, no comparto con Primero Justicia, no comparto con Voluntad Popular, esa ideología que ellos manifiestan, tiene que haber otra, y si la hay, a eso, a eso es que me refiero, ok, ya visto, planteándolo de esa manera, y si te puedo decir, hemos hecho preguntas, en donde hemos comparado, mira, estoy abriendo la computadora, y me consigo encuestas, mensuales, y se me pierde, conseguir una, pero si, si hemos, comparado directamente, no le, no le hemos puesto el nombre, hemos descrito el personaje, por ejemplo, hemos hecho preguntas, en donde decimos, usted que prefiere, vivir en un país, en donde el Estado, le da a usted, para comprarse la casa, para ver, o, tener usted el dinero, para usted comprarse sus cosas, le, hemos hecho, muchas preguntas, en donde hemos cariado, los dos modelos, el modelo socialista, el modelo liberal, el modelo de libre mercado, porque si tú le preguntas, a los venezolanos, por el libre mercado, vamos a ser honestos, los venezolanos, no se van a quedar, bueno, libre mercado, es un mercado, donde yo entro, y, 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 no voy a pagar entrada, es gratis, o sea, no estoy, no quiero insultar, pero, hay que estar claro, de que, muchos, muchos, eh, encuestadores, en el país, eh, llenan su, sus cuestionarios, de terminologías, rebuscadas, para sesgar, la respuesta, nosotros nos hemos caracterizado, por preguntar, cómo hablan los venezolanos, y en ese orden de idea, Manuel, sí, sí hemos cotejado, y los venezolanos desean autonomía económica, los venezolanos desean riqueza, ese cuento de que ser rico es malo, eso es mentira, preguntamos una vez, usted cree que, eh, la frase, ser rico es malo, de Hugo Chávez, eh, estaba equivocado, tenía la razón, bueno, solamente el 0.7% dijo que tenía la razón, o sea, que hasta los chavistas, saben que estaba equivocado, o sea, el venezolano quiere riqueza, quiere dinero, quiere progreso, quiere comprarse una buena casa, tener un buen carro, tener propiedades de calidad, tener agua todo el tiempo, tener televisión por cable, eso el venezolano está claro, de qué modelo, no le ofrece nada de las cosas buenas, y sabe que ese modelo es el socialista, entonces cuando una oferta, ya ahora sí como movimiento, y no como partido, porque quizás el partido, como lo hablamos, va chocando de entrada, pero no es una negativa, porque obligatoriamente tiene que haber una organización partidista, o varias organizaciones partidistas, que recojan esa ala que es mayoritaria, pero esa oferta antisocialista, antisocialista, es una frase que, mira, yo no sé, alguien que me pueda discutir, pero cuántas veces en el día, ustedes se consiguen, dentro de Venezuela, los que estamos dentro de Venezuela, se consiguen, algo, un mensaje, una pared pintada, algo que diga, antisocialismo, no quiero el socialismo, no, no, esto es casi, es una herejía, y es ese romper el paradigma, el que va a permitir, que otros, otras variables, entren en juego, si la oferta, si se presenta, Manuel, la oferta, cacta atención, la oferta, tiene pegada, pero eso sí, tiene que ser una oferta, no de mercadeo, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que yo, puedo estar diciendo todo, y podemos tener cifras, de cómo es el, de cómo es el, el personaje, si tiene rabo de cochino, nariz de cochino, oreja de cochino, el cochino capitalista, el cochino antisocialista, entonces viene alguien, que es simplemente un manipulador, y, dibuja el, el cochino, y lo presenta, y se presenta como antisocialista, y en realidad es otro movimiento de mercadeo, otro reempaque, del mismo producto, que siempre hemos tenido, entonces tiene que haber una convicción real, entre quienes, levanten esa bandera, tiene que ser en realidad, una oferta, de principio, no, no una oferta, actoral de mercadeo, como ha sucedido muchas veces, aquí en Venezuela, la figura de Juan Guaidó, es simplemente un reempaque, ante ya, la, la inviabilidad que había, en su momento, de los, Leopoldo, preso, de Henry Ramos, de Barbosa, entonces bueno, saquemos un, saquemos un, un nuevo envase, el mismo refresco, es una nueva botella, entonces cualquiera de estos oportunistas, puede pensar, bueno, tiene que hablar de capitalismo, así aparecen estos partidos, tapa amarilla, que surgen de la nada, pero, vienen es con otro trasfondo, tratando de embaucar a esa mayoría, hasta ahora hemos tenido una gran suerte, que la gran mayoría de los venezolanos, no cree, en este tipo de actores, pareciera que los venezolanos, han, han desarrollado, una, una especie de relación sinestésica, para detectar al mentiroso, eso es una ventaja, dentro de la, dentro de las tantas, eh, cosas. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables. No, gracias a los dos, si le voy a pedir, a ingeniero Rubén, que ahorita, en los próximos, hablantes, que van a compartir, con, con usted y con nosotros, vamos a hacer un poquito más, concretos, porque todavía falta, Eduardo Díaz, Pedro Reyes, Emmanuel Tigueroa, Ruth, y se ha caído, varias veces, Paul Machado, entonces, pero antes de eso, antes de darle la palabra, Eduardo Díaz, yo necesito, por favor, Pedro, ya ahorita te doy de nuevo, la, la palabra, el ser hablante, yo si quería compartir algo, desde lo que decía, el señor Manuel Núñez, como, a la respuesta, que le mencionaba, eh, el ingeniero Rubén, y si, tiene algo, que agregar, a lo demás, que yo vaya a decir, doctor Álvaro, por favor, hágalo, antes de que le demos la palabra, a Eduardo Díaz, yo quería compartir, que dentro de Venezuela, obviamente, yo no veo, oferta, de partido, o movimiento, que de verdad, represente, y sea contundente, en todo, lo que es, la gravedad, de la crisis de Venezuela, pero fuera del país, si lo hay, y uno, de esos varios, movimientos, son, el movimiento, político, repúblicos, al que yo represento, al que representa, el doctor Álvaro, encabezado, por el doctor Alberto Franceschi, y Humberto González, el detalle, es que, jamás, nosotros, como repúblicos, vamos a buscar, un aval, ante ese consejo nacional, electoral, como movimiento, como movimiento político, y por ello, también, lo que explicaba Rubén, por ello, nosotros, no somos un partido, somos, justamente, lo que explicaba Rubén, un movimiento, político, y cualquiera, que quiera, que desee, valga la redundancia, y me disculpa, conocernos, pueden ir, a la página web, www.repúblicos.org, no sé, si el doctor Álvaro, quiere agregar algo más, o, seguimos, con la lista, doctor, Sí, pues, definitivamente, cuando uno, pasa a formar parte, del espectro político, de un país, por lo menos, dentro de su propia frontera, como, como aspiramos, a que eso vaya a ser, tenemos que, tendremos que asumir, alguna forma, alguna estructura, que probablemente, se vaya a llamar partido, o, o no lo sabemos, que nos depara, el destino, este, yo no me opongo, a que, los partidos, políticos, existan, lo, lo que sucede, es que, eh, los partidos, se han convertido, en, en, en oficinas, de negocios, que, definitivamente, no es lo que, queremos, ni es lo, opiniente, para el país, entonces, este, en un futuro, ya veremos, qué es lo que, qué es lo que va a pasar, si hay, si hay corrientes, eh, que arropan, valores, eh, importantes, aquí, afuera, en el exterior, uno de ellos, pues, sí, definitivamente, el repúblico, hay algunos otros, que también, este, hay que reconocerles, que tienen, cierto, cierto arrastre, y que, también, coinciden, en nuestra, en pensamiento, y en principios fundamentales, con nosotros, este, pero, pues, veremos, veremos, qué sucede, veremos, cómo, cómo, cómo va haciendo, la dinámica política, para ver, cómo repúblico, va a participar, dentro de, 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 la dinámica política, venezolana. Y de ese futuro, que, la gran mayoría de movimientos, realmente, conservadores, eh, libertarios, de derecha, que, es, aman muchísimo, al país, porque, ahí si no hablo nada más por repúblico, porque conozco a muchos, este, lo que queremos es una república de ciudadanos. Entonces, les pido, por favor, les recuerdo, que vamos a hacer, un poco más, cortos, en las participaciones, para que, las personas que faltan, puedan participar. Entonces, vamos a, a darle la palabra, a Eduardo Díaz. Gracias, buenas noches. Este, qué bueno, algunos de los participantes de esta noche, como el señor Rubén y Manuel. Um, quería, de nuevo, recalcarles a todos, en el espacio, alguien que es republicano, desde hace, treinta y pico de años, desde que pasó de AD, a, a un despertar. Eso que hablaron del branding, es súper importante recalcar, porque, porque, cuando la gente se pone con, a, Alicia Machado, y se pone con Trump, y, no estamos viendo la realidad, creo que, una buena realidad, es ver que tenemos, un, un presidente americano, que es católico, y, lo que siempre he dicho, del ideal republicano, que es un ideal secular, porque, si queremos despertar a la mayoría, tenemos que tener, un mensaje, claro, un branding, claro, una mercantilidad clara, en lo que, va al movimiento, al ideal, republicano, que es el que siempre hablo yo, al que siempre les insisto, que necesitamos, sacarnos, ciertos términos, de la cabeza constante, porque, solamente, confunden, a la mayoría, yo, a mis hijos, no le enseño, lo que es el republicanismo, diciendo, cayéndole a coñazos, con el socialismo, porque, ninguna corriente, existe, en un vacío, uno de los paquetes, y, quiero ir, al corazón, de lo que estoy tratando, de explicar esta noche, porque, tuvo que ver, con un comentario, que hizo alguien, de Donald Trump, Donald Trump, no era millonario, antes, es, era millonaria, la familia, y, fraudulentamente, no se sabe, porque todavía, lo están investigando, pasó, entonces, en vez de nosotros, poner a seguir, hablando a alguien, que ni siquiera, era republicano, yo cuando conocí, a Donald Trump, lo conocí, con Hillary Clinton, en el 92, y sus, y sus hijas, así que, no tiene sentido, seguir, tratando, de crear, una idea, detrás de una idea, republicano, basado en Trump, que no tiene nada que ver, cuando estamos tratando, de crear, una nueva conciencia venezolana, y ahí es donde le pregunto, al movimiento, cuando vamos a crear, un partido, republicano, entonces, representante, del ideal, que creo que, eso es lo que yo tengo, viendo desde el 89, que vine a luchar, por el país, en la ONU, creo que perdí mi tiempo, porque, hablamos mucho, de la ONU, y la corrupción que es, y todo lo que está sucediendo, y de nuevo, no me gusta hacer, tanto nombrar, a caracteres, creo que es, contraproducente, a nivel de la psiquis, de la mayoría, venezolana, que todos estamos hartos, y todos estamos podridos, donde quiera que estemos, estamos podridos, entonces, para nosotros poder, instalar, un nuevo gobierno, una nueva república, tenemos que educar, a esa mayoría venezolana, que quiere algo diferente, no hay, no hay, o por lo menos, eso no lo siento, siempre pregunto, a través de los años, tengo años, tratando de crear, un partido republicano, pero, como diplomático, no podía, porque simplemente, no podía, por mi contrato laboral, y ahora, vuelvo a preguntar, donde hay un partido, el partido repúblico, o el movimiento repúblico, es, es, es mi canción, pues, es lo que yo quiero escuchar, pero quiero escuchar, vainas republicanas, no que Trump, porque saben una cosa señor, quien es presidente hoy día, es Biden, así que, por favor, mantengámonos en el presente, y no nos pongamos a hablar de gente que, sabes cuántas personas se suicidaron, y cuántos negocios quebraron, a raíz de todas las compañías, y todos los fraudes de Trump, entonces, por favor, tratemos de agarrar a esa mayoría, con vainas sensatas, no hablemos de socialismo, porque es que nada existe en un vacío, es lo que le digo a la gente, gracias y buenas noches por, por dejarme compartir, y gracias a Manuel, que, de verdad que abre mucho la mente, y el señor Rubén también, ese tipo de encuestas son importantes, porque ahí, dejaron claro que es lo, en realidad, en qué se basan las encuestas, no podemos estar preguntando, ay, tú piensas que Alicia Machado, en realidad, es republicana, o es demócrata, no, no, no tiene sentido, gracias. Eduardo, gracias, muchísimas gracias, no sé si el doctor Álvaro, le quiere responder, porque esa no fue pregunta, para Rubén, aunque Rubén, no lo está sacando, la plataforma, está entre y sale, entre y sale, y no era pregunta, para Rubén, pero no sé si el doctor Álvaro, quiere responderle, yo lo único, que voy a ratificar, es lo mismo, nosotros, los repúblicos, movimientos políticos, repúblicos, jamás, vamos a buscar, un aval, con ese consejo electoral, mientras esté, el socialismo, del siglo XXI, mientras esté, el chavismo, madurismo, jamás, vamos a buscar un aval, en ese, en ese consejo nacional electoral, no sé, si usted tiene algo más, que agregar, doctor Álvaro, y también darle, este, de nuevo, la entrada, Rubén. A ver, Eduardo, ok, como, la, la, como, como, como la intervención, se salió del riel, completamente, no sé, yo, yo creo que nadie mencionó Trump, pero de todas maneras, este, a ver, existe una diferencia, entre ese repúblico, lo que pasa es que, la semántica, nos, nos puede engañar, los repúblicos, no somos necesariamente, republicanos, ok, republicanos, en Estados Unidos, es una cosa, nosotros, si, si, eh, seguimos a Trump, probablemente no, porque fuera republicano, nosotros, seguimos a Trump, votos, definitivamente, en primer lugar, estábamos en contra, de que llegara, cualquiera de estos, que iban a darle continuidad, al peor presidente, que ha tenido los Estados Unidos, en toda su historia, que era, este, Barack Obama, entonces, nosotros, queríamos, en primer lugar, romper, ese, ese hilo, siniestro, porque, los Estados Unidos, iban a convertirse, en un gran aliado, de nosotros, eh, para la recuperación, de Venezuela, en manos, de Donald Trump, no lo logramos, está bien, pero es allí, donde, radica, donde radicaba, la, eh, nuestro apoyo, a Donald Trump, si él era republicano, inscrito en el partido, o no lo era, no, no, no era realmente, eh, un asunto, que teníamos que considerar, después de eso, puedo decir, que, bueno, se obtuvo, obtuvieron, aunque no conseguimos, lo que queríamos, eh, a través del apoyo, a Donald Trump, por lo menos, supimos, al finalizar de su periodo, que habíamos apoyado, a la persona correcta, no creo, que en manos, de, de, de Hillary Clinton, que iba a ser, la, la presidenta, en su lugar, las tasas de desempleo, de los afroamericanos, los asiáticos, y los hispanoamericanos, hubieran llegado, al punto bajo, como en el que se llegó, la, las, tasas de desempleo, más bajas, se obtuvieron con Donald Trump, este, no sé, el, hubo, 16 o 17 meses, de crecimiento salarial, del 3% anual, las familias, que ganaban 75 mil dólares, o más, tuvieron un recorte, de impuesto, de más de 2 mil dólares, este, bueno, es, es un montón, de logros, que se obtuvieron, con las políticas, liberales, de Donald Trump, y el capitalismo, puro, aplicado por Donald Trump, no tengo nada que ver, con que si él era millonario, si no lo fue, que si él se hizo rico, después, o algo de eso, no, no, no tiene que ver en eso, estoy hablando, del desempeño, como presidente, que creo que, probablemente, sea, inigualable, en estos días, por alguien, que les cae mal, a mucha gente, si, Donald Trump, no es un tipo, precisamente simpático, pero es que, en muchos lugares, en muchos escenarios, he repetido siempre esto, yo no lo quiero, para padrino, de mis hijos, yo no lo quiero, para mi casa, de hogar dominó, yo quiero, hay un gerente, yo quiero, hay un hombre, que sea mejor, que el idiota, que tenemos de presidente, hoy en día, el mundo, está convulsionado, porque tenemos, un idiota, como presidente, si el presidente, fuera Donald Trump, el mundo estaría derechito, y las cosas serían distintas, pero bueno, no nos podemos desviar, tenemos un excelente, invitado esta noche, que, este, tenemos que dejarlo, terminar, y darle el derecho, de palabras, a todo lo que viene por ahí, adelante, Johan. Muchísimas gracias, doctor, y solamente voy a agregar, que, sí quiero decir, que obviamente, tenemos, repúblicos, dentro de Venezuela, pero por obvias razones, no pueden ser visibles, como lo somos, las personas, que estamos en el exterior, obviamente, que sí los hay, vamos con, Pedro de los Reyes, está aquí, sí, está Pedro, por favor, vamos a ser concretos, concisos, y directos, para que nos pueda, rendir el tiempo, y puedan, los demás, que están en la lista, hablar. Buenas noches, muchas gracias, bueno, aquí donde yo estoy, es de noche, sí, yo coincido, con Eduardo, que promiso, quebrar empresas, por ejemplo, CNN, próximamente va a quebrar, porque nadie la ve, y nadie le crea, como aseguro que quiero, miren, yo quería aprovechar, al, al profesor, que está, o el señor, que hace las encuestas, no sé si es profesor, doctor, como sea, pero, porque yo, al ingeniero Rubén, espero que me, me esté oyendo, eh, yo, yo creo, primero lo felicito, por el, el título del Space, está muy bueno, y segundo, eh, quiero que le haga un ejercicio, porque yo creo, que uno de los, grandes pecados, que ha cometido, la narcotiranía, o esta degradación, de la democracia, yo creo que es fundamental, en este grupo, que nosotros entendamos, que nosotros buscamos, recuperar la república, no es, no es formar un partido, republicano, ni ser republicano, no, no, una cosa es ser republicano, porque, consentimos, desarrollamos, hacemos bandera, los valores, del republicano, del respeto, y restrito, ante la ley, de, de, la separación, de poderes, del poder del ciudadano, en defender sus derechos, armas, esos son los valores republicanos, como lo es Trump, Trump no era del partido republicano, Trump era un republicano, que ganó dentro del partido, se ganó la nominación, porque era el que expresaba, los valores republicanos, y por eso, la mayoría somos trumpistas, y somos, eh, de Santista, somos de Ron de Santis, también, son gente, que más allá, lo que hace, es poner, en primer lugar, los valores republicanos, entonces, yo quiero, que se evalúe, en Venezuela, si hay la posibilidad, que este señor, está haciendo las encuestas, de esos valores, porque yo creo, que en Venezuela, la gente no es tonta, así como en Estados Unidos, pero, ha sido aplastada, por la narcotiranía, entonces, que se pregunte, qué opina el venezolano, por ejemplo, el monopolio de las armas, en manos del Estado, o, 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 en manos de todo, el, el monopolio económico, o de la moneda, ya, ya lo definieron, ya se sabe, la gente no, ya eligió la moneda de preferencia, sea peso, dólar, el que sea, eh, los valores republicanos, la separación, o sea, que el ciudadano, que el, que el, el que está en el poder, se deba al ciudadano, y no al revés, esas preguntas, eh, me gustaría, si se hay la posibilidad, que, que se han respondido, no sé si lo ha preguntado, y si no, ojalá, porque, porque yo creo que ese fenómeno se está dando, la gente en la libertad, o sea, qué pasa con estos regímenes de narcotiranía, eh, terminan siendo, son democracias que terminan convirtiéndose en esto, en narcotiranía, y como ya el Estado no tiene financiación, no tiene manera de llegar, empiezan a haber expresiones de libertad, y yo creo que el venezolano está muy, muy claro de lo que él quiere al futuro, y lo que es la república. Sí, ya terminé, muchas gracias. Ok, ok, mira, hay preguntas muy puntuales, como las que mencionas, son muy interesantes, no las hemos aplicado, sería mentir, si hemos preguntado sobre, el derecho al porte de armas, eh, sobre algunos aspectos, que caracterizan al republicanismo, eh, hemos hecho muchas preguntas, se me escapan en este momento de la mano, hacemos estudios mensuales, desde los últimos, siete años, entonces, eh, hay tantas preguntas que hemos hecho, y hemos hecho preguntas que, te dibujan, el perfil republicano, tú dices algo muy, muy, muy cierto, eh, cuando hablas del venezolano, el venezolano no es tonto, el venezolano no es tonto, eh, el político, ser tonto, de lo que cree que no es, el político cree que se le acerca al venezolano, y si le toma la mano, o si se abraza, eso es una, una voluntad que ya tiene en su bolsillo, y no es así, el venezolano, le da la mano a todos, porque, se cuida, recordemos que estamos en un modelo, que, cercena, que, que, que coarta, que, en un sistema que, 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 que perjudica a las personas, los venezolanos, no se lanzan, en una, en una aventura más, siempre que no haya claridad y la confianza, de quienes son los que van al frente de esa aventura, pero los venezolanos no son tontos, como para, ser embaucados por las variables del socialismo, y por las aristas del socialismo, y por el estado paternalista, que lo da todo, no, 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 que se lo regalan, a lo agarran, lo necesitan, hay una necesidad, muy grande dentro del país, dice, ah, no, el que le dan una, le dieron una bolsa, no, no la acepte, bueno, se muere de hambre, o sea, también hay que poner las cosas del contexto, ah, perdón, pero sí, no la, no, no, preferiría 10 mil veces comprarla, preferiría 10 mil veces tener una cuenta bancaria, y tener capacidad de compra, eso lo preferiría mil veces, que recibir una bolsa con productos de muy mala calidad, que oscilan alrededor de 8 kilos de comida, intermitente en el año, en donde el promedio mensual es de 3 veces, el resto tienen que hacer milagros, ah, pero, pero, no se pone, porque no se ponen a pelear contra ese monstruo, que los tiene, desde hace mucho rato, los tiene, los tiene enclautrado, aquí hay un mecanismo, para los que están fuera, hay un mecanismo, a través de la figura de los consejos comunales, que monitorean, jefes de calle, jefes de cuadra, jefes de edificios, pensan, preguntan, entonces el venezolano siente, piensa, está claro, de todo el escenario, está claro, de quién es el que tiene al lado, está claro, de quién es el político que lo engaña, está claro, de lo que desea, pero no aparece como oferta, pero también está claro, de que se tiene que quedar callado, porque si habla más de lo normal, es perjudicado, entonces, en ese contexto, hay que entender, hay que entender al venezolano, por lo tanto, la oferta, tiene que ser muy clara, cuando tú hablas del escenario, del aspecto secular, del no diálogo, o sea, si hay una serie de aristas, que cuando ya vamos acercándonos al final, ya del space, podemos ya, por lo menos, redondearla, a finales de año, hicimos un artículo, basado en estadísticas, de cinco pasos fundamentales, para comenzar, a recobrar a esa mayoría, uno, la bandera, no soy socialista, repudio al socialismo, rechazo al socialismo, estoy harto del socialismo, soy de derecha, son frases que tiene que haber, en un político que lo diga, soy de derecha, soy liberal, no, no tengo nada que ver con la izquierda, no dialogo con la izquierda, no dialogo con socialistas, no hago negocios con socialistas, no quiero regalarle nada a nadie, la gente que trabaja y tenga sus cosas, y el que trabaje más, gana más, hay cosas que la gente las quiere oír, pero los políticos no, lo quieren decir, porque el esquema, dentro de Venezuela, es cercenar ese tipo de mensajes, entonces, la tarea es, arrancar de una vez, con el mensaje, y complementarlo, este es un país católico, este es un país católico, respetamos, yo respeto todas las ideologías, todas las religiones, protestantes, adventistas, pero este es un país católico, en este país, se le reza a las vírgenes, se le reza a los santos, se hacen procesiones, y aquí hay que hablar, con el catolicismo, al lado, de la ideología, que no debería ser, no, si tiene que ser, porque la evangelización, es completa, ideológica, y es moral también, es parte de una escritiosincrasia, es correcto, es parte de recuperar el arraigo, que nos han quitado, así es, absolutamente, miren, ya llevamos la hora y media de Space, obviamente, vamos a dejar que las últimas tres personas, que todavía se han mantenido, conectadas como hablantes, le vamos a dar la palabra, así que, reitero nuevamente, y les pido el favor, sean concretos, muy concisos, porque necesitamos, ir finalizando el Space, y quedan todavía tres personas, pero antes de darle la palabra, a Emanuel Figueroa, yo quiero compartir, algo, de los repúblicos, porque, fue mencionado, como, como ese comentario, esa, esa ampliación, de la pregunta, que quería hacer Pedro, al ingeniero Rubén, y fue muy importante, y hay algo que quiero, resaltar, y recargar, el día de hoy, nosotros en repúblicos, no seguimos personas, nos unen, ideas, principios, valores, libertades, verdad, y patria, ok, entonces, le damos la palabra, a Emanuel Figueroa, hola, buenas noches, ¿cómo están? bueno, estaba escuchando las intervenciones, aunque llegó un poquito tarde, entonces, quería preguntar, darle exactamente, dos cositas, una, era relacionado, a, si hay una encuesta, una opinión, sobre, el liderazgo, político, en el país, y si la ciudadanía, piensa, que debe haber una renovación, dentro, de la clase política, y quiénes son los políticos, que se encuentran, en este momento, mejor posicionados, en verdad, no escuché, si ya los han mencionado, y, lo otro, es que, me gustaría saber, que, si existe, una encuesta, que hable relacionado, a, el nombre del space, es decir, cuáles son, aquellas, características, que habían despertado, nuevamente, a la ciudadanía, en Venezuela, para impulsar, un proceso de cambio, muchas gracias, excelentes preguntas, y antes, que te responda Rubén, este título, fue robado, de Giovanna Montenegro, hacia Rubén, porque se lo robé, y justamente, fue algo, que escribió Rubén, que estuvo, con Patricia Poleo, y él, fue el que colocó, el título, así que, yo se lo robé, Patricia Poleo, la anda persiguiendo, Giovanna, mira Emanuel, un placer Emanuel, mira, vos con lo primero, liderazgo, hemos hecho, encuestas, recientes, no hemos hecho encuestas, te voy a, con respecto a liderazgo, te lo voy a decir, en dos platos, cuando hacemos, los tracking telefónicos, y cuando es presencial, cuando tú usas la palabra, en qué político, cree usted, o piensa usted, o las posibilidades, de que se interrumpan, las encuestas, son altísimas, la gente se molesta, la gente se siente, muy dolida, con la imagen, del político, aborta, el estudio, pero si lo hemos hecho, entonces, eso de entrada, para decirte, para que más o menos, tengas una idea, de la animadversión, que despierta, el actor político, venezolano promedio, ok, cuál, es el mayor liderazgo, nosotros, desde Mega Análisis, hemos, como hace unos, minutos mencioné, hemos estado siempre, en contra, de utilizar, la intención del voto, como termómetro, para medir el liderazgo, no, porque la intención del voto, es una cosa muy coyuntural, por ejemplo, Eduardo Fernández, fue candidato a presidente, en el año 88, y tuvo una intención de voto, y Eduardo Fernández, es un líder, o sea, que, hay cosas, que hay que colocarlas, en la justa medida, es como en el deporte, el que mete el gol, no necesariamente, es el mejor jugador, algo similar, sucede, y más aún, cuando el voto, está tan desprestigiado, en Venezuela, nosotros, no creemos, que el liderazgo, se pueda medir, con la intención de voto, se mide con la, creemos que, se puede empezar, a medir, con la confianza, en quien confías, tú, porque tú, en quien confías, le abres la puerta, de tu casa, le das, un voto de confianza, entonces, cuando hemos hecho, la pregunta de confianza, mira, tanto en el mundo, minoritario, oíganse bien la expresión, en el mundo minoritario, del chavismo, y de la izquierda, socialista, ninguno, domina el terreno, lo que pasa, es que ya hay un, un control, que cuando dicen, es maduro, es maduro, pero, hay un desencanto, dentro de esa minoría, que es el chavismo, en cuanto a, con, en quien confiar, en quien, en que políticos, de ellos confiar, los dos mejores posicionados, son maduro, y son diosado cabello, pero, más del 53%, del mundo chavista, no confía en ellos, ahora, hay una frase, célebre, que es tragar, ranas, hay que tragar a veces sapos, bueno, muchos de ese, en ese mundo, del chavismo, bueno, tragan sus ranas, pues, pero, la mayoría, no confía en ellos, cuando nos vamos al sector, que en teoría, es de oposición, pero al final, hablamos del mundo socialista, opositor, en buena medida, esa respuesta, también se replica, tienes un porcentaje, del 57%, que dice, ninguno, no confío en ninguno, las personas, en las que menos confían, los venezolanos, bueno, son las que tienen, más protagonismo, en el país, Juan Guaidó, Enrique Capriles, Enrique Ramos Alú, Manuel Rosales, son personas, cuya, cuya confianza, de parte del país, nacional, es pírrica, es pobre, es triste, el 57%, el 57%, no confía en nadie, el venezolano, o en este caso, la venezolana, con un poco más, de, digamos, voluntad, en confianza, es María Corina Machado, pero tampoco es, una potencialidad, que, que, la iguale, al ninguno, el ninguno, sigue siendo muy, muy grande, el 57%, o sea, que, seguimos, ante, dos grupos, y hablamos de la mayoría, que está contraria al chavismo, el, el aspecto de confianza, si podemos hablar de, algún aventajado, de verdad, en el país, no hay, aventajados en confianza, ahora, la menos, desventajada, es María Corina, es la que, menos, eh, desconfianza, genera, pero, en términos generales, todos los políticos, en el país, están aplazados, en confianza, todos, todos los que hacen vida, pública, en cuanto a la otra pregunta, Emanuel, sobre, si hemos hecho, eh, encuestas puntuales, sobre, cómo despertar a la mayoría, no, esto es una deducción, esto es un análisis, tenemos mucho tiempo, haciendo encuestas, Emanuel, y de, tantas encuestas, que hemos hecho, en tantos momentos, oyendo tantas respuestas, que reseñan, nuestras entrevistadoras, que a veces, entran en el segmento, de comentarios, luego, jugando, luego jugando, cuando hablo de jugares, agarrando la data, en Excel, volteando el SPS, para adelante, y para atrás, viendo variables, que se combinan unas con otras, empezamos a ver, pequeñas luces, o grupos mayoritarios, que están solapados, debajo de la alfombra, y esos grupos mayoritarios, que están solapados, debajo de la alfombra, están a la expectativa, de que se les hablen, para despertar, entonces, así, hemos, hemos tenido, ya en Meganaly, tenemos un perfil, claro, de ese venezolano, que es la mayoría, pero, ¿cómo le vas a tocar la puerta, a esa mayoría, para que te la abra, porque, porque desde allí, puedes equivocarte, ¿cómo le vas a tocar la puerta? ¿cómo lo vas a saludar? ¿de qué le vas a hablar? ¿cómo lo vas a abordar? Y luego, siguiendo esa ruta, si vas a poder, arrastrar a esa mayoría, pero, ojo, no puede cometerse errores, porque, ya estás hablando, de una gran mayoría, que está en posición, de desconfianza, y a la defensiva. Absolutamente cierto, y, y triste a la vez, Ingeniero Rubén, nosotros vamos, a cerrar el space, con, Orlando, y con, JFF 1966, por favor, como les he dicho, seamos concretos, y rápidos, porque, nos hemos pasado, de la hora y media, tiene la palabra, Orlando. Buenas noches a todos, bueno, eh, he sido muy concreto, con lo que estoy queriendo, transmitirle a todos ustedes, y, bueno, eh, como venezolano, obviamente, es un sentir, de, apatía colectiva, lo que se siente, con el tema político, y, como el, este space, es como despertar a la mayoría, yo quisiera, yo quisiera, más que todo, eh, preguntarle, al invitado, especial, que, que tan probable, sea que para este 2022, logre comenzar, a hacer ese movimiento, de despertar, en esa mayoría, partiendo ya, de la desconfianza, dejada, y el dolor, que nos dejó, todo aquel movimiento, que se hizo, y que, no se llegó a nada, porque, lastimosamente, cuando se hay, un movimiento de masas, termina en una negociación, por lo cual, nosotros somos, víctimas, y fichajes de, de negocios, entre líderes, lamentablemente, hemos quedado, en ese tipo de, finales, qué tipo de probabilidades, podemos ver en este, año, de que pueda haber, un levantamiento de masas, partiendo de esa desconfianza, buena noche. Excelente pregunta, y muchísimas gracias, Rubén. Rubén, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, Orlando, las probabilidades, las probabilidades, van de 0 a 100, tú dirás, bueno, pero no me dices nada, allá está la mayoría, Orlando, allá está, está aquí, en Venezuela, existe, no es ficticia, no es virtual, es invisibilizada, sí, es diezmada, sí, necesita, como lo mencioné, con un ejemplo análogo, que se le toque la puerta, que se le diga, lo que se le necesita decir, que escuche las palabras correctas, que las personas, o las personas, que hagan, y lleven ese mensaje, lo lleven de manera correcta, y sobre todo, sean vehementes, auténticos, y acérrimos, luchadores, contra el socialismo, son, son características, elementales, de arrancada, son, gentes, son personas, que van a encender, una reacción, en cadena, pero, las reacciones en cadena, empieza, apenas con un átomo, y luego, se, se, se dispara la reacción, ese átomo, donde están, o esos pequeños, grupos de átomos, dentro del país, en cualquier momento, puede aparecer, como también no, allí en donde, allí es en donde, la creatividad, porque ojo, como se lo comentaba ayer, en el programa, a nuestra gran amiga Patricia, lo que, en un árbol, en esta bandera, les van a cerrar las puertas, los van a perseguir, no van a tener, un medio de comunicación, para hablar, entonces, la creatividad, como la que tuvo que usar, Bolsonaro, o Milley, con las redes, la vehemencia, vehemencia, dejar las calculadoras, a un lado, las que usualmente, usan los políticos, yo no digo esto, porque el fulano, se pone bravo, y si digo aquello, me engano también, y yo necesito, que la diputación haya, no, 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 calculadora cero, el que tiene que estar contento, el que tiene que tener la confianza, no es del político, es del ciudadano, entonces, las probabilidades, Orlando, las probabilidades pueden ser, de cero a cien, todo, incluyéndome, nuestro rol, en meganalisis, es este, encontrar verdades, a veces con impotencia, de detectar, información, que nosotros, no la podemos, aplicar, porque simplemente, nos, simplemente, perdemos objetividad, porque nuestro, nuestro objetivo, es estudiar, obtener la información, y darla, ahora, el actor político, es el que puede hacer, si fuésemos políticos, si yo fuese político, que no lo soy, bueno, mañana mismo estaría, pintándome en una franela, no soy socialista, quiero tal cosa, lo diría, en todas las cafeterías, en el lugar donde esté, en el lugar de trabajo, y como dice, el viejo adagio venezolano, los mochos, nos juntamos, para rascarnos, bueno, te acordarás Orlando, que una voz, consigue la otra, y de repente, la reacción, de cadena, en cadena, aparece, pero puede ser cero, si nadie da el paso, si un grupo, o ninguno da el paso, o sea, el poder de uno, puede ser el poder, de muchos, y de todos, o sea, que cada uno, tiene la posibilidad, de hacerlo, desde, desde la clarividencia, desde Mega Análisis, estamos a la orden, para brindarles el apoyo, en cuanto a información estadística, y como diseñar, ese mensaje, y bueno, están todos nuestros estudios, en nuestra página, ahorita está en reconstrucción, pero pronto, van a estar todos nuestros estudios históricos, y pueden ser descargados, y pueden, ustedes mismos también, darse cuenta, de, como van los tiros, como dicen, como dicen en el interior, por donde espantan, para pasar rezando, así es Rubén, muchísimas gracias, bueno, y finalizamos, la participación, de, de las personas, que nos han acompañado, gracias a Dios, el día de hoy, con JFF 1966, tienen la palabra, Saludos desde Venezuela, muy acertado, sus análisis, y, si, las encuestas, van en contra, de los grupos comunes, la, básicamente, las preguntas, me las han respondido antes, pero, si quería hacer, la analogía, como ocurrió, en Argentina, cuando estaban los movimientos, que se hizo una frase, muy famosa, que se vayan todos, creo, que es muy acertado, decir, fuera el socialismo, Venezuela no quiere más socialismo, pero, sigo diciendo, que, se necesita crear el cauce, donde se canalice, el descontento, de venezolanos, y al mismo tiempo, se venza, la desesperanza aprendida, que ya lo ha repetido, el ingeniero Rubén, y la otra, es, la integración, de los venezolanos, de los diferentes, tratos sociales, porque yo veo, que hay como siempre, lo ha visto, como en las manifestaciones, que hubo en el 2017, 2014, donde un sector, se manifestaba, y el otro, se mantenía, se mantenía, a la reserva, ¿sí? Tal vez, por desconfianza, por miedo, pero no solo, lo logró, integración, de los venezolanos, tanto de un sector, como de otro, hoy, yo creo que, así como se, se realizó, nuestra, nuestra independencia, de Venezuela, con la integración, no solamente, de los criollos, y de decir, de la parte esclava, o los trabajadores, de aquel entonces, con la ayuda, de los venezolanos, que se encuentran, en el extranjero, y con los otros países, que nos quieran ayudar, entonces, ¿qué opina usted, que cómo se puede realizar, la integración, de los venezolanos, tanto, los que se encuentran, en el país, como los que se encuentran, afuero del país, muchas gracias. Excelente pregunta, también, y antes de que responda, Rubén, este, después de que, Rubén termine, su exposición, le doy la palabra, al doctor Álvaro, para poder cerrar, el espacio, le pedimos mil disculpas, a las personas, que a último, momento, pidieron ser hablantes, pero ya, no podíamos extender más, el space, les recordamos que, hacemos el space, de hora y media, y vamos a cerrar, casi en dos horas, así que, muchísimas gracias, de mi parte, Joana Montenegro, y bendiciones para todos. Bueno, JFF 1966, imagino que ese es el año, el nacimiento, hermano, mira, la integración, de todos los venezolanos, a nivel, ojo, ojo con esta palabra, pues de repente, aparece alguien, que viene llegando a última hora, y piensa, no, que se unan todos, no, la unidad política, en Venezuela, no existe, aquellos que, chantajean, con la unidad, a nivel de los políticos, simplemente, hacen eso, un chantaje, los venezolanos, no quieren unidad, entre políticos, los venezolanos, a partir de nuestras encuestas, lo que quieren, es adecentamiento, en la política, y parte de ese, adecentamiento, es, que los, que no son políticos, y los que nunca, han hecho política, bueno, se metan a hacer política, eso es parte, de nuestro, de nuestro problema, se ha delegado, eso es gente, que no, que no han debido hacerlo, pero a nivel de sociedad, que es lo que, JFFF, 1966, pregunta, ciertamente, en aquellas manifestaciones, del 2017, había un, una marcada, eh, diferencia, a nivel de estereotipo, era, era, muy, evidente, la presencia, de sectores, de clase media, que en aquel momento, existían, o medianamente existían, o sectores, con un poco más de, de dinero, y la ausencia, de sectores populares, hay que entender, que esa integración, es necesaria, y para ello, hoy en día, tenemos un vaso comunicante, entre todas las, entre todos los estratos económicos, el país se ha empobrecido, en términos generales, en los últimos años, pese a que estemos viviendo, en el último trimestre, y lo que va a tener, una especie de burbuja de dólares, que caen del cielo, pero, más allá de esta, burbuja virtual, el país se ha empobrecido, de manera estructural, en los últimos siete años, aquí hay gente, que perteneció a la clase media, carga sus bombonas, para llenarlas de gas, y antes se las llevaban, a sus casas, aquí hay gente, que cambiaba de carro, cada tres años, y bueno, ya le han, ya le han hecho el motor, o tienen el carro, parado en su casa, por falta de un repuesto, o sea, esa clase media, hoy más que nunca, entiende, a la clase más, vulnerable del país, que, ha pasado históricamente, más hambre, ha sido históricamente, más, abusada, aquel sector, en el cual Chávez, manipuló, y se apoyó, hoy más que nunca, hay factores comunes, hay migrantes, en todas partes del mundo, de todos los estratos sociales, de todos los estratos culturales, y educativos, es decir, hay más elementos, en común, entre los venezolanos, de hoy en día, que entre los venezolanos, del 2017, o el 2002, o el 2012, hoy más que nunca, los venezolanos, se entienden entre sí, porque viven, las mismas, vicisitudes, entonces, los venezolanos, que, en teoría, tienen, más capacidad, de organizar, deben, de una vez, y por todas, dejar ese, ese estereotipo, de, de caraqueño rico, por ejemplo, en marcha, de, eso viene hasta, desde el punto de vista, de mediático, el enfoque, a quienes enfocan, o sea, no, nuestro, nosotros somos, todos tenemos, un perfil muy común, la mayoría de los venezolanos, tuvimos nuestra abuelita, que siempre conseguíamos, con la bata, de, de cocinar en la casa, y, oliendo sabroso, a, a, a la cocina, y al sudor, de una madre, fraternal, todos tenemos, muchas cosas en común, esos factores, y elementos en común, tenemos que revivirlo, tenemos que rescatarlos, porque son parte, de nuestro arraigo, y reencontrarnos, en eso, reencontrarnos, en ellos, es por eso, que, el deseo más, si hoy le preguntamos, a los venezolanos, y eso, con esto voy a cerrar, la intervención, si hoy le preguntamos, a los venezolanos, cuál es el deseo, más grande, que tú tienes, recuerden, lo que dijimos, inicialmente, casi el 70%, de la familia, tiene inmigrante, cuál es el deseo, más grande, que tú tienes, que se vaya el chavismo, si, hace 5 años, era el deseo, más grande, que se vaya el chavismo, hoy, ya no es que se vaya el chavismo, ojo, no estoy diciendo, que tienen que se queden, no, el deseo, más grande, es, reencontrarme, con mi familia, es, abrazar, a la familia, Maduro, me está ofreciendo, el abrazo, de los familiares, el reencuentro, de la familia, la oposición, tampoco, lo está ofreciendo, y lo que quieren, los venezolanos, es volverse a ver, volverse a tocar, volverse a oler, la familia, dando, tocando, las teclas, que son, y las fibras, que son, la mayoría, se despierta, y se reintegra, y se integran, todos los venezolanos, mestizos, indígenas, blancos, europeos, todos somos iguales, ese estereotipo, creado, desde el mercadeo, de la coordinadora, democrática, de la MUT, ese estereotipo, creado, en laboratorio, de que, el venezolano, la venezolana, es rubia, de que el venezolano, es esbelto, no, se necesita, autenticidad, originalidad, en la propuesta, y esos son detalles, que hay que cuidar, y esto, y eso parte también, de integrar, a todos, todos los venezolanos, en una, en una corriente, que está ávida, de este mensaje, antisocialista, como punto de pivot, evangelizador, creyente, en la religión católica, que busque el reencuentro, que se niegue, al diálogo, del chantaje, y que se niegue, a unirse, a sectores, y actores políticos, desprestigiados, el que cree que no, sumando, hacemos más, no hermano, si usted se suma, con alguien que nadie quiere, usted, y ese van para el suelo, eso es básico, eso a los políticos, no les gusta, aceptarlo, bueno, los números así lo dicen, y así lo reflejan, bueno, y para finalizar, nos pueden seguir, en nuestras redes, arroba, meganálisis, twitter, instagram, youtube, telegram, tenemos un canal público, también que se llama, arroba, meganálisis, mis cuentas son, arroba, en twitter, arroba, arroba, microchip, piso, ve, y nuestra página, es triple, o bebe, encuestadora, meganálisis, punto com, en este momento, está en construcción, en reconstrucción, en los próximos días, van a estar nuevamente, todos nuestros estudios, cargados, para que los descarguen, un placer, compartir con todos, gracias, Joana, gracias, Álvaro, y ojalá, podamos repetir, este tipo de ejercicios, que es necesario, y van a ser, cada vez más necesarios, en ese deseo de, y en ese camino de, despertar a la mayoría, bien. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias, a todos los que participaron, esta noche, Rubén, ese cierre, estuvo, maravilloso, este, un cierre, que persigue la esperanza, además de, esclarecedor, como para, como para poner, el broche de oro, a esta, excelente intervención, esta noche, usted, tú que manejas, los indicadores, pues, quiero decirte, que nuestros, space, son, usualmente, eh, están determinados, a durar, en 90 minutos, y, el tiempo, en exceso, por encima de esos 90 minutos, es el que nos sirve, para medir, la interacción, que tuvimos, con el participo, con el invitado, la participación, que, que tuvieron, este, que tuvo nuestra audiencia, y, lo interesante, que tuvo el programa, así que, ya, vamos, en exceso, a los 120 minutos, ya vamos, por más de dos horas, hasta Twitter, reconoció, que el programa, está interesante, porque no nos cortó, la semana pasada, a los 90 minutos, hablando, del doctor Franceschi, nos cortó, nos sacó, y nos acabó, con el programa, así que, hoy, son dos horas, este, de puro interés, dos horas, dos horas, muy esclarecedoras, era necesario, escucharte, Rubén, muchísimas gracias, y también, esperamos, este, tenerte por aquí, nuevamente, eres un invitado, de lujo, en nuestra casa, así que, este, esperamos, que sea pronto, voy a comenzar, a seguirte, porque, no sé por qué, no sé por qué, no te estoy siguiendo, pero, desde hoy, este, estoy, estoy buscando aquí, para seguirte de una vez, así que, a todos, muchísimas gracias, nos vemos, este, nuevamente, el jueves, próximo, a las siete de la noche, yo soy, Álvaro Guerrero, estoy a su orden, y, somos, los repúblicos, para, la semana que viene, un abrazo, y, espero verlos nuevamente.